¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ay, ven bailando! ¡Ven bailando! ¡Ay, ven gozando! ¡Que la rumba está buena y contigo, morena! ¡Pasando domingo! ¡Es que dejo yo! ¡Ven bailando! ¡Ay, ven bailando! ¡Ven gozando! ¡Ay, ven gozando! ¡Que la rumba está buena y contigo, morena! ¡Pasando domingo! ¡Es que dejo yo! ¡Y es que me voy yo contigo! ¡Así que prepara el equipaje! ¡Valen que el fin de viaje! ¡Ven bailando, morena! ¡Es el buen salvaje! ¡Es que dejo el coraje! ¡Y no que me drague! ¡Hasta bajo dale! ¡Que no como para ir de hermana! ¡Santo me ando con los tigueres y latinicana! ¡Darte el tiempo que tengo ganas! ¡Que a jugarme en putas ganas! ¡Toma más buena! ¡Y después! ¡Ven el bajo a seguir! ¡Que luego con el turno a América repartir! ¡De rolling pin, morena! ¡Adiós! ¡Venиссio! ¡Venible Paranh social y no pa' dormir! 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 ¡Venible Par청iar! ¡Veniciere! ¡ backedados! ¡Ay ven! ¡Ven bailados! çめ themé操ados! ¡Ay phen 같아 bomberindic! ¡Que la rumba, esta abuela y contigo, morena! ¡Craig licencia! ¡Y sabes! ¡Es que dejo yo! ¡Es que me vuelves loco cuando tün ele estén Northern, Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos dale morena, revolcárme en la arena, acabo que la vuelva con la luna llena, me tiene muñeco una luz, sin idea, hasta que salga el sol, me lejos sin pena. Vamos dale morena, revolcárme en la arena, acabo que la vuelva con la luna llena, me tiene muñeco una luz, sin idea, hasta que salga el sol, me llevo sin pena. Bien, báilalo, bien contigo yo me subo, báilalo, no, te disirruto, báilalo, ya todos bingo nos vamos, y gozalo, vamos a ir al por el mundo. Báilalo, ra, 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 bailalo, vale como está abajo, pa, báilalo, ra, 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 y gozalo. Báilalo, ra, 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 Que la rumba es la buena y contigo por ella Tan santo domingo en que me voy yo Looney Tunes, Mr. D, Chris y Ángel A los latinos, a los latinos, a la república dominicana Y todas mis latinoamericanas, tú sabes Los MVP, los MVP Me baila Me baila Me baila Me baila Me baila Me baila